¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja este día tiene que ver con el coronavirus en nuestro país y las últimas informaciones que corresponden al reporte despertino que hace el Ministerio de Salud de la Nación para que sepamos cómo avanza el COVID-19 en nuestro país. Y fue el peor día el que ha marcado un récord con respecto a los contagios desde que comenzó la pandemia, al menos en Argentina. Fueron confirmados 1.141 nuevos casos en las últimas 24 horas y con esto suman 24.761 los casos positivos en nuestro país. Se reportaron además 17 fallecimientos. Las cifras en Tucumán siguen estables en 49 casos positivos. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud marchó hasta Casa de Gobierno una protesta que surge por el descontento de este espacio por bajos salarios, según lo apuntan, y ausencia de paritarias. Pero también objetan deficiencias en la protección personal frente a la pandemia y recientemente, dicen ellos también, persecución judicial a los profesionales de la salud. Piden un mayor diálogo con el gobierno. Como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.